Y por supuesto que ya también estaremos contándoles todos los detalles de lo que será Colombia Techs 2019. Y también les cuento que esas películas no estrenadas en Colombia del 2018, ustedes las pueden disfrutar en el ciclo del cine que presenta el Museo de Arte Moderno de Medellín. ¡Suscríbete al canal! Este ciclo de cine, que además incluye Roma, película ganadora, la mejor película no inglesa, mejor guión y mejor director en los premios Globo de Oro entregados el pasado domingo 6 de enero. Por su parte, el cine colombiano también hace presencia con películas como Nadie nos mira, Matar a Jesús, Virus Tropical, La Mujer de los Siete Nombres y Pájaros de Verano. Para conocer la programación puedes ingresar a www.elman.org.